Gracias, Fran. Si vamos a ver el tema que tenemos para la producción, nos manda un tema colectivo, poco epinoso, ¿verdad? El celibato. Dice, Benedito XVI pide retirar su firma del polémico libro que defiende el celibato a lo interno de la Iglesia Católica. El Papa Emérito Benedito XVI se deslindó este martes de la polémica levantada por la divulgación de un texto en el que supuestamente expresa su fuerte oposición al fin del celibato de los sacerdotes católicos. El obispo Greg Gansway, secretario personal de Benedito XVI, le dijo a la agencia italiana de noticia ANSA que pidió que el nombre del Papa Emérito fuera quitado del libro desde lo profundo de nuestros corazones, escrito por el cardenal Robert Sarat y en el que el Papa Emérito aparece como coautor. El tema del celibato ha sido uno de los temas más polémicos y tratado como sagrado por la Iglesia Católica. Este ha sido asociado por algunos sectores a los casos de abusos infantiles, violaciones y hasta doble vida llevada a cabo por sacerdotes. Lo que nos lleva a cuestionarnos es el tiempo de evolución, que si ya es tiempo de dejar el celibato o estudiar qué tan beneficioso o perjudicial ha sido para el desenvolvimiento de la Iglesia Católica como institución. Yo tengo la creencia, tengo el criterio de que la Iglesia Católica con el celibato niega la condición humana. Naturalmente que sí. ¿Por qué? Bueno, niega la condición humana y niega en gran parte su propia filosofía o su teología. ¿Por qué? Porque de acuerdo al Génesis de la Biblia, Dios, que es la deidad principal de los creyentes, vio al hombre muy solo y decidió buscar una compañera. Lo que quiere decir que Dios inicia el mundo de acuerdo a los que creen en el Génesis, los que creen en la creación, no en la evolución. De acuerdo a los que creen eso, Dios vio al hombre tan solo y decidió buscar una compañera. Lo que quiere decir que la deidad principal de los creyentes, que es Dios, le está diciendo, mira, el hombre no vino para estar solo. Entonces necesita una compañera. Y por supuesto, los ministros de la Iglesia debían ser quienes den el ejemplo. Por eso es muy probable, y yo pienso que producción tiene razón en cierto modo, que esa cuestión del celibato, que no era así hasta durante, toda la vida no ha sido así. La Iglesia no propugnó todo el tiempo por el celibato. Los ministros católicos se casaban y tenían familia. Y lo tuvieron los apóstoles, tuvieron sus esposas. Y la Biblia también en muchísimos momentos indica de que es una relación marital. Jesús nace de una relación que no es exactamente marital, pero sí de una pareja. Lo que quiere decir que el celibato es como si no tuviera mucho sentido para una institución que proclama el amor al prójimo. ¿Y qué mejor manera de demostrar el amor al prójimo que amando a una prójima? Dígame usted. No, no. Mira. Por ejemplo, y otra cosa. ¿Qué es lo que marca la Iglesia? ¿Qué es lo que dice como principio? Crecer y multiplicados. Desde el principio. Y la única manera de crecer y multiplicados es tener una compañera. Yo recuerdo que una vez, cuando yo me casé la primera vez, la que fue mi esposa, quería casarse por la Iglesia. Yo, con estas creencias que tengo, me choqué. Pero dije, mire, yo me caso hasta por el Ku Klux Klan, si tú quieres. Pues yo estaba enamorado. Y me resultó chocante que... Por el Ku Klux Klan. Sí, sí, por lo que fuera. Miren, el caso es... A mí me, escúchame Francis, a mí me resultó chocante ver un padre que no sabe lo que es un muchacho a las tres de la mañana, muerto de la hambre, que se te despierta con un guay, 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 que hay que levantarse a meterle un biberón por la boca, que no sabe, que no sabe lo que es trasnocharse día por día, que no sabe lo que es salir a la calle con la aprehensión de que hay que buscar la comida del día, que no sabe lo que es un pleito de una mujer porque una persona en la calle te saludó, una fémina te saludó y te dijo, fulano, adiós, tu hijita buen mozo. Igual también el hombre. Sí, sí, claro que sí. O lo piro porque tiran en el mercado. Exactamente. Entonces, óyeme, decime a mí lo que es la familia, lo que es la crianza de los hijos. ¿Cuántos hijos usted ha tenido? ¿Cuánta familia usted ha tenido? Y creo que por eso andan tantos hijos de padre sin padre. ¿Me entienden? Entonces, yo pienso que ya es tiempo de que el celibato desaparezca de la iglesia católica porque, vuelvo y repito, eso yo entiendo que niega la condición humana. Miren, el tema en principio, y no es un debate de ideología ni de ortodoxo por liberales, el debate está en que Benedicto emitió su consideración acerca de lo que para la iglesia hoy significa aún el celibato. Y aunque él emitió su consideración al conservar el celibato, no autorizó al cardenal Sarat para que se utilizara como coautor. De hecho, lo único que pide es que se saque de coautor y su firma tanto a la introducción como a la conclusión. Pero había dado orden de que su escrito, su consideración acerca del celibato, lo utilizara como le pareciera. Es decir, que es un aporte del Papa Benedicto XVI. El debate no es en sí, en si la iglesia debe adoptar o no una nueva forma o quitar el celibato. Es simplemente de que él entendió, el Papa Benedicto dio su autorización, le envió al cardenal Serrat, que es secretario, quien escribe y quien tenía hace tiempo por aquello de lo que decía Amado. Yo entiendo que la iglesia católica entraría a la iglesia de hoy en el debate de si los sacerdotes pueden recibir orden sacerdotal a un hombre casado, que en principio se pensó para cristianizar a aquellas comunidades muy lejanas en el Amazonas que no tenían orden, ordenamiento allá, para que se le diera la oportunidad de que ellos evangelizaran en la observa. Para mí, entiendo que es un absurdo. En principio, cuando tú te adentras al por qué se atoma, y es cierto que existieron papas con más de 14 hijos, 26. Muy prolíficos. Entonces, pero creo que conservar el celibato es la esencia de la vida de Cristo. Primero, si te fijas, solamente utiliza como el signo de la vida, como el hombre mismo, nace de un vientre, aunque no fue engendrado, de hombre a mujer, sino que utiliza a la que aún no había conocido un hombre. Pero hay un mensaje en ese misterio, porque lo que tú acabas de decir es cierto, pero hay una cosa, ¿por qué no eligió una soltera? ¿Por qué elige una casada? Lo que quiere decir que lo que te está planteando es la familia, padre, madre e hijos. O sea, esa es una llamada dentro del misterio de la concepción divina de María. Oye, ese es un misterio, dentro del misterio de la concepción divina de María, ese es un mensaje. Su configuración de padre lo hacía un hombre casto, sin conocer hembra, como también María no conocía a hombre. Se decía desposada con un hombre, con el carpintero. Y para nosotros, figúrense ustedes, imagínense ustedes lo que es la iglesia protestante hoy, con los hombres, con familia, que manejan el diezmo. Hoy se están convirtiendo en ricos, pastores y familias. Es una lucha de intereses también. Pero no guardas relación eso con que esté casado, no. Lo que pasa es que el matrimonio, en cuanto a las cosas de Dios, tienen que estar conservadas, como lo plantea hoy el mismo libro, de conservar el celibato. Recuérdense que lo que estamos hablando es que se ha dado una situación con la firma y con la coautoría, que él no le interesaba, simplemente sí que estuviera en el texto lo que él entendía del conservar el celibato. Fuera del libro y fuera de la firma, el celibato es un tema de la iglesia muy vedado y pocas veces tocado. Pero parece ser que se tiene que ver pronto. Es una realidad. En una realidad. Es una realidad. Yo me pregunto, yo necesito el celibato para acercarme a Dios. No. Yo necesito el celibato para dirigir la iglesia. No. Yo necesito el celibato para hacerme más cristiano. De ninguna manera. Ese tema, entonces, debe de tocarse con responsabilidad. Y la parte que señala tú, Francis, la parte económica, pues simplemente hay mecanismos de supervisión que pueden regular totalmente eso. Inclusive, en la misma iglesia católica, el problema del celibato y están en celibato y los mayores escándalos del Banco del Vaticano, eso no tiene precedente. Y gracias a Francisco que enfrentó eso con responsabilidad ante el mundo. Porque es un ejemplo enorme lo que Francisco ha hecho en las estructuras de la iglesia, en tocar temas sensibles. Sin embargo, ha sido muy bien aceptado en toda la cristiandad mundial. Sí, con relación a eso, yo corroboro, estoy totalmente de acuerdo con el planteamiento que hace Amado José Rosa, con relación a que la iglesia católica, en ese punto, lo que tiene que ver con el celibato, niega la condición humana. ¿Por qué? Porque sabemos, por ejemplo, que lo de tener una familia, incluso lo de tener la relación, si se quiere, sexual, es parte del ser humano. Es como comer, es como ir al baño, es una necesidad fisiológica. Y entonces, cuando tú la reprimes, tú estás tratando de negar esa condición humana que tú la tienes ahí, entonces lo que hace es que una gran parte, para no decir la mayoría, porque generalmente no son la mayoría, han sido menos los escándalos con relación a la cantidad de sacerdotes que hay en todo el mundo. Entonces terminan ellos haciéndolo a escondidas. ¿Y de qué manera? Porque sabemos que hay escándalos incluso en los sectores más cercanos. Ya vi ahí en la prensa nacional e internacional de un sacerdote que admitió que él violaba de cuatro a cinco niños semanales. Imagínate tú qué barbaridad, pero... Pero eso es producto del celibato. No, tú no puedes asegurarlo. Bueno, pero quizás, quizás... Esto es una regla, no es un dogma de fe. Es una regla y es lo que conserva la condición de Jesucristo. Pero fíjate tú que él ni siquiera eso lo está respetando. Quizás... No debiera de pertenecer a la iglesia. Quizás si hubiese tenido una pareja, quizás su mente no se hubiese desviado hacia esa tendencia. Mira, cuando dijiste el corroboro, ahorita me recordé de una anécdota. Cuando, en época de Horacio Vázquez, los diputados lo elegían los presidentes. Sí, sí. Zulano, zulano, mexicano. Y ya cuando Trujillo lo usaba más. Sí, sí, sí. Y una vez Horacio Vázquez eligió un diputado de Moca, un tipo de campesino. Y cuando él llegó al Congreso, como cuando se iba a aprobar una ley, todo el mundo levantaba y le decía, corroboro. Él escuchaba que decían careburro. Y era lo que... Hasta que un campañero dijo, no es careburro, es corroboro. Ahí, Ali tiene una buena... Creo que fue ahí que lo leí. Creo que fue ahí que lo leí. Mira, antes de concluir, creo que el tema, y nosotros dar fórmulas cuando no somos cónsonos con la ideología o con el interés de la iglesia, conservar esto. Y el que decide ser sacerdote, incumple él, primero cuando recibe la ordenanza de ser sacerdote y promete como alianza y como compromiso, como matrimonio con Dios. Porque es un matrimonio con Dios. Él garantiza que su vida la dedicará al Señor. Lo correcto es que el individuo... ¿Pero en qué parte de la Biblia, por ejemplo, Dios manda eso? Perdón, te estoy diciendo que no es un dogma, que es un asunto de regla, no de fe. No, pero es una cuestión creada específicamente por... Viene a romper lo que ha sido la tradición de una organización a partir de una época hasta nuestro día. No, pero no importa. Antes se pensaba que el café hacía daño y el tiempo ha demostrado que no hace daño. ¿Para qué tú quieres ser sacerdote? Se pensaba que el chocolate hacía daño y se ha demostrado que no, que es beneficioso. ¿Para qué tú quieres ser sacerdote? Introducirte al sacerdocio si tú no vas a cumplir tus votos. En estas condiciones son reglas y está establecida en la iglesia. Y no se percibe que en estos días se vaya a tratar eso ni sea un problema el hecho que hay bastantes sacerdotes, obispos, que han cumplido el rol de su vida sin ningún tropiezo. Ahora, cada quien tiene que asumir... Que se sepa. Pero mira, debe de admitir que el celibato debe ser revisado por la iglesia. Porque la cantidad... ¿Para qué beneficia? La cantidad de hechos que han ocurrido en ese sentido... No, eso son desviados. ...pudieran... ¿Y los qué se saben? Sí, pero... ¿Esos son desviados? ¿Qué se saben? Entonces la iglesia tiene un problema de desviación muy serio. Bueno, de gente que dentro de ella... ¿Cuánto es la iglesia? La iglesia, porque yo te voy a decir una cosa. ¿Cuánto han tapado? Sí. No, ya no. Ahora no, por la apertura de las redes sociales, que la gente se la denuncia. Que cojan eso, su pela y sus castigos. Bueno, yo...